Aquí me vengo en este poncho Quiero cantarle esta canción A doña Selva Díaz Orgulloso de tener este poncho Que no es mío, que es de ella Y en ella a todos los artesanos De Catamarca, cantarles esta canción Que se la hice con mucho amor Entre la trama de mi vida Están las manos de mi Dios Yo soy el poncho que te abriga Una velicha me tejió Y nueve veces fui prendido Al enlizado de su vientre Aquel flecado que yo llevo Ella lo hizo con cariño Para que nadie pise el poncho De aquel hombre siendo niño Que nueve meses fue prendido Al enlizado de su vientre Quien no ha crecido en Belén Junto al enterar de su padre Quien no ha vivido de él Quien no lo siente en su sangre Es casi un Dios que está hecho Entre las manos de un amor Entre las manos de un amor Entre las catamarca Y las catamarquellas teleras Que crían sus hijos Con la misma paciencia Con la que dejen sus ponchos Y también para las catamarquellas teleras Y también para las que ya están hilando Bellones Bellones de nubes en el cielo Quien no ha crecido en Belén Bellones de su vientre Junto al enterar de su madre Quien no ha vivido de él Quien no lo siente en su madre Quien no lo siente en su sangre Quien no lo siente en su sangre Es casi un Dios que está hecho Entre las manos de un ala Entre las manos de un ala Poncho Belillo Tú eres mi amigo Poncho Londrino Tú eres mi amigo Que nunca vaya a dejar de existir Tu querida industria Belén Un beso y un abrazo